Éxitos importantes, que en Galatán y Sabonita empiecen el Día del Padre Y ahora, y sale el sol, bollón, veo un sabor Enrico, bueno Y luego a la gente, zorrito nena Y sale el sol, bollón, veo un sabor Y luego a mi amor, no sufrir, llorar Por el amor, pero te lo creeré Mi pena, tan solo pena, me ha dejado tu querer Mi pena, tan solo pena, me ha dejado tu amor Y sale el día, pero al mar En el cielo, yo te espero Y voy, 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 voy Ay, 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 mi dedo En el cielo, yo te espero Y voy, 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 voy Ay, 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 mi dedo Y ahora Arriba la mano, la malita, más arriba Arriba la mano, la malita, más arriba Mué, ve, ven, Roberto Mué, ve, bonito Mué, ve, tonto C إن thatin Sensual Cién tare BIN Sensual Y dale para abajo, para abajo Más abajo Dale para abajo, para abajo Más abajo Eso, 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 eso Para la gente de Miguel Salvador, Somena Lorena, para Kami Cris, Mucha hola Buenas Jaime, por Natulidad, para Nelly Nazareno, la gente de Poplona, Buenas Jaime Y para la gente de Delicia, para Everis, Fernando Pilar, Alexi, Julián Para Jaime Soledad, Nelly, Penso, Penso Y una muchachina donde andará, no, no, no Y una muchachina donde andará, no, no, no Cuando me dices que te interveso, enamorando que no me deje tu sonrisa Cuando me dices que te interveso, enamorando que no me deje tu sonrisa Y ahora, de mi desposo, te he perdido, te he salido Yo, yo, yo Si una muchachina donde andará, no, no Si una muchachina donde andará, no, no Ku sóniché, 후 c 두èmноkarre emphasize, 하나장님 acampada Si una muchachina donde andará, no, 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 we Ku sóniché Si una muchachina donde andará, no, 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 no A mi chica no le gusta el carabelo Porque tiene un sueño Porque tiene un sueño Toma, 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 toma Toma, toma que toma Eso Venga, se caiga Empieza a borrar Felicia, papá, felicicia, papá Y no es la pibre en San Gabriel Felicia, papá, dice, papá, dice, papá, dice Felicia de mi vida 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 Y somos, somos quererte, somos llorarte una eternidad De la cita de mi vida, de la cita de mi vida, ay amor De la cita de mi vida, de la cita de mi vida, ay amor De la cita de mi vida, ay amor De la cita de mi vida, ay amor